Un Hummer EV que tú puedes armar. Una nueva creación de la plataforma Lego Ideas cuenta con todos los detalles que hacen del modelo real un vehículo ideal para ponerlo a prueba en distintas superficies. Este EV eléctrico de Lego es a control remoto y comparte funciones que encontraremos en el vehículo original como el modo cangrejo o suspensión de altura regulable con unos neumáticos todoterreno. Los detalles son increíbles tanto en la carrocería como en el interior. La dirección y la suspensión son 100% funcionales y la dirección tiene tres modos. Las puertas se abren perfectamente y seguramente armarlo brinda muchas horas de entretenimiento al tratarse de un set con 2.200 piezas y cuatro motores eléctricos. Este set es un proyecto de technique que está dentro de la plataforma de Lego Ideas donde personas de todo el mundo pueden proponer proyectos para que Lego termine fabricándolos y pueda llegar a tus manos. En este caso el Hummer EV ha recibido algunos miles de votos. Y si tú quieres votar puedes hacerlo en la página www.ideaslego.com-projects.